Pues aquí estamos con la segunda parte, es un placer conocerlos, estoy deseándoles ser de utilidad El barco está animado Vámonos Ya podemos ir al mar abierto Vamos a la torre ¿Y ahora? Algo se está acercando ¿Va a chocar con nosotros, Goku? Que sea Goku, que sea Goku No Es un mono feo Koro-sensei Hay que entrenarnos Es un alienígena, que genial No sean tímidos Espero que le hagan lo mejor que puedan, vamos a matarlo Vamos, ella Hora de tímido para todos Vamos, manos a la obra Dos, por favor Derrota a tu rival Pierde frente a tu rival Apoyo No, vamos a elegir personaje Seiya Habilidad Cometa de Pegaso Forma de Pegaso ¿Telea sin equipo? Oro-sensei A ver A ver ¿Qué me vas a enseñar? ¿Listos? Vamos, vamos ¡Ataquen! Oh, dale tú Vamos a fijarlo ¡Bronze en games! ¡Bronze en games! ¡Qué bonito! ¡Bronze en games! ¡Andale un buen Pegaso! ¡Ataque definitivo! ¡Qué onda! ¡Bronze en games! ¡Bronze en games! ¿Quién era? ¿Qué pasó? Lillando otro ¡Ataquen! ¿Qué onda? Todavía no entiendo muy bien al juego, pero ¡Párate, párate! ¡Bronze en game! ¿Dónde andas, maldito maestro? ¡Qué bonitos golpes! ¡Órale! ¿Tiene todos los golpes de Pegasito? ¡Mádrete! Lo puedo levantar del suelo Y seguirlo pateando ¡Vaya! ¡Muarde el polvo! Este es el poder de Seiya Dos, tres, la pelea Por lo menos me dejaron elegir a mi Seiya Más nivel para Seiya, nivel tres Ganamos Veo que sabes pelear ¿Por qué no pones en prueba tus habilidades en el modo versus? Un consejo Un consejo Vayan a visitar la isla que descansa al este de la torre de Karim Puede que encuentren a alguien que pueda ayudarles De hecho deberían intentar visitar tantos lugares como puedan Hay mucha gente que espera su llegada ¿Aquí reclutando más equipos? ¿Hay más gente? Quiero conocerlos a todos Para ver el contenido de la misión Ve a menú Historias, misiones Hay varias misiones dentro del juego Se está poniendo esto interesante Me puedo ir por donde yo quiera Por ejemplo Aquí otra historia Antes de ir a la torre de Karim Ah, está haciendo policía Vamos a ver qué más hay por acá Esta es la torre de Karim Pero aquí hay otro Me gusta mi barquito feliz Esto es la academia Academia PK Ah, nos bajamos ¿Qué están haciendo aquí afuera? Participarán en el torneo de combate YUM Parece que hay un montón de juguetes reuniéndose Qué interesante ¿Una misión? Sí, vamos a hacer la invitación de Hisoka ¿Comida? No, no es comida Voy con ustedes Me gusta contar mentiras para entretenerme La invitación de Hisoka Completada ¿Cómo que completada? Si apenas la acabo ¿Qué onda con eso? Sospechoso Solo quiero pasármela bien ¿Qué? ¿Eso fue todo? ¿O? Oh, más Oh, no me puedo quedar a practicar Me acaban de llamar a la sala de profesores Ven a echarme una mano Quiero que les enseñe en la escuela a estos visitantes Sé que puedo contar contigo Sí, gracias La vida es fácil con todos estos chicos Revoluteando a mi alrededor Hablando de misiones Orale ¿Qué pasa si me voy para allá? ¿Qué pasa si me voy para allá? No, creo que está bloqueado eso Más tarde se va a desbloquear Pues ya no hay mucho que hacer Más que ir a la torre de Karim Vamos abajo Aquí hay otra misión Antes de entrar de lleno Estación de policía Aquí se puede entrenar con un instructor especial Vaya reunión ¿Quieres entrenar? Bien Aceptar, sí Entrenamiento de combate Un poco de calentamiento Señor Tentáculos Ok Apoyo, perfecto Confirmamos Una gran variedad de ataques especiales Para adaptarse a cualquier situación Abruma al rival Y no lo dejes contraatacar Vamos a barrer el suelo con ellos Mi espíritu Mi cosmos Nueva lección Oro sensei ¿Listo para morir? ¿Listos? Ataquen Ya vi al sensei Ese loco Ah, ¿por qué se suben? Oh, les digas ¿Qué tú no saltas o qué? Ven, 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 ven Ataquen Uy, como sufre El pobrecito Ah, también tienes ataques ¿Sí? Ayúdenme Pobre tipo Órale Vuela, vuela Ah, todo por volar como pajarito ¿Dónde estás? Fijando, fijando, fijando Ya se nos fue el desgraciado Estar en un callejón Según esto En mi mapa Ya me mareé No, ya, ya Ya me ubiqué en el mapa No, no, no No sé Ya, ándale Para allá Exacto Exacto Ya lo vi Ven, 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 ven ¿Qué tal? Un buen recibimiento Órale Ni siquiera se la esperaba Pobre sensei Qué buen guamazo Ah, perfecto Ráfaga de la amistad Ráfaga de victoria Por fin La reunimos Pobre sensei Ataque Terminado 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 Por fin Pulpito Si no dejo de vencer Puedo atraer la atención De mi hermana Vamos al mapa Vamos al mapa Si Nivel 4 por favor Ah, no llegué al 4 Bueno, pero uno de mis compañeros Si llegó Son impresionantes Mucho poder Nos aprueba Esa voz Y tus amigos O algo Completada Caramelo del triunfo Un objeto Conseguido Lo logramos Vamos bien Vamos bien Pues ya no veo Más cosas por acá Interesantes Ya veo todo Ah, ya hay muchas Creo que nos podremos No podremos acercarnos Un barco más grande Bueno, iremos evolucionando Al parecer con el tiempo Allá hay más cosas Pero no puedo pasar Y al principio de la misión Se me olvidó Una Ese no No llego Vi una por acá Voy por ella Pero según yo Tenía Ahí está Esta se me olvidó Ah, mira En mi barco Me alegra volverte a verte Nami Soy Seiya Un placer conocerte Cuida bien a nuestro capitán ¿De acuerdo, Seiya? Manos a la obra Nos vemos, chicos Ah, eso era todo Nada más que no había saludado Esa vieja Bueno, ahora sí Vámonos ahora sí A la torre de Karim A ver qué nos depara En el torneo A lo mejor Varios torneos No sé cómo se ponga esto La torre es enorme ¿Cuánto debe medir? Llegamos Vamos a comer Ya se fue Bueno Vamos a registrarnos ¿Ya comió? ¿Te comiste mi pollo? ¿Qué tal? Un buen restaurante Estabas aquí, eh Estoy lleno No es hora de dormir Ah, mira el gatito El torneo consta de rondas de clasificación Solo ocho equipos clasificarán Conseguir tres fragmentos del emblema de héroe Será difícil conseguirlos Tendrás que recorrer todo el mundo Y luchar contra los examinadores Que tienen los fragmentos de poder Órale, como los jefes Pokémon Con ayuda de sus amigos Superarán este reto Recuerden que pueden confiar en mí Son como un dios en este mundo Diviértanse Vamos a conseguir unos fragmentos Según el gatito Madre mía Soy Karim Y espero mucho de ustedes Ganaré este torneo Me convertiré en el rey de los piratas En nombre de la amistad Uy, ya llegaron Tris Ganaré y me convertiré en Hawkeye Órale Ahí está Goku Cuántos luchadores Qué emocionante ¿Quién más está? Ah, también están estos ¿Y quién más? No puedo esperar Qué grupo tan más variado Esto será muy divertido Va a ser divertido Con tanto variedad Pero esto lo dejaremos En Una siguiente parte No sé quién será la voz Pero es muy generosa Comienza la gran aventura Por fin Aunque ni siquiera Tiene un cañón adecuado Para buscar todas las cosas ¿Preparados? Bueno Yo seré el vencedor Nos veremos en la final Amigos Úsenlo para cruzar el mar Y buscar los fragmentos Del emblema En un lugar donde se adora La diosa de la guerra Un continente Vendiendo por el sol Diosa de la guerra ¿Es posible? Más interesante Creé algunos enemigos falsos Están repartidos por el mar Si se acercan demasiado Los atacarán Bueno Pues ahora sí Ya podemos ir a otros lados Pero eso será En una Siguiente parte Genial Con este juego Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!